Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo se encuentran? 6 de la tarde en punto Yo estaba scrolleando por Twitter cuando me encuentro con esta majestuosidad de video Mirá, Furia despierta una pasión creo en mí como todas las personas que estamos acá porque es única es inigualable, Furia es lo más hay mucha gente que la hace salir adelante, su energía ¡Lomás! ¡Furia te amo! ¡Vamos, Furia! ¡Mirá cómo es el fanatismo! Veo este chabón gritando todo loco, desquiciado fanático de Furia y me pareció una muy buena idea ir a ver qué está pasando, chicos hoy es el cumpleaños de Furia y la gente lo festeja la gente está festejando en el obelisco ¿Estás lleno de cumpleaños de Furia y sin mí? ¡Pero vos tenés el programa, boluda! ¿Pero cómo no me vas a decir que es el cumpleaños de Furia en el obelisco? No me enteré, no sabía y me acabas de contar, estamos hablando hace 20 minutos ¡Pero pará, pará! No sé si hay gente acabo de llegar No, no, yo vivo a 5 cuadras No, no hay mucha gente No sé si es Furia... ¿Es verdad? No sé si son furiosos o son turistas, boluda ¿Y si les roban son turistas furiosos? Turistas furiosos Bueno, voy a estacionar y después te cuento Dale, pasá de aliento y mandá fotos Chau, Pepe Pasamos por el obelisco No veo señales de furiosos Porque, bueno, encima recién cayeron 3 gotas locas Y digo, mirá si los furiosos se fueron por la lluvia No, esos no son verdaderos furiosos si se fueron Yo acabo de llegar, loco Yo acabo de llegar, no hay nadie Hasta que me parió Estacionamos Vamos a ver Dejé el auto en el estacionamiento abajo del obelisco Así salimos justitos Yo no sé si hay gente, la verdad, eh Vamos a ver qué onda Dios, me quiero encontrar con el fan de Furia Yo siento que a mí me pasa lo mismo con Virginia A mí Virginia me hace feliz, chicos Qué decirles Tipo, me hace realmente, genuinamente me hace feliz Me saca sonrisas, todo Llegamos No veo ni un furioso, eh Me va a agarrar algo Me va a agarrar algo que no hay furiosos Chicos, ya lo vi Ya los furiosos Sus remeras de furia Con sus banderas de furia Hola, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás buscando furia? Mi hija te sigue ¿Viste a la capa de furia? Sí ¿Ya comí de la torta todo? Sí, por favor Éramos un montón Un saludito para mi hija Llegué re tarde, loco No lo puedo creer Te comento, este Bueno, yo soy el organizador de todo esto ¿De la juntada para furia? Sí, sí, sí No, me muero Me dicen, la verdad que bueno Estamos acá Todos tildaban Y lo quiero decir Por eso lo dije a todos lados Ah, y seguramente la fiesta de furia Va a ser violento Botellas tiradas Basura Mirá Fiesta Estoy impecable Estoy impecable los furiosos, loco Alegría y buena onda Y vos sos familiar de furia ¿Algo? No, 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 soy fan Y se creó la furioneta Unificación, gente Me encanta Todo esto Vale, ¿cuánta gente vino hoy? Sí, más de 100 ¡Aguante a furia! Te amamos furia Gente, oficialmente llegué tarde A la juntada furiosa Pero había unos furiosos ahí Pasándome info Tirando la buena Me dijeron Decimos que sos una furiosa Yo dije Sí, obvio Porque ahí estaba Entre todos los furiosos Me iban a atacar Ah, loco Sigan gritando Sigan gritando Amante a furia Porque yo les dije Yo banco a furia Pero creo que Vircuinia Me ha robado el corazón Y me dijeron Sí, sí, sí Vircuinia está subiendo Que Virginia es La quiero, boludo Virginia la quiero ¡Hola! Así que bueno Me voy a tomar un cafecito Voy a aprovechar Para merendar algo por acá Ahí nos vemos ¿Venés en este teatro? ¿Querén Nacional Sancor Seguros? Sabían que yo estuve ahí En ese teatro Hice dos funciones Soldauteadas En ese teatro Cosa de locos Cosa de locos En calle Corrientes Pará ¿Quién sos? ¿Quién sos, lerde? Mirá, te tengo que achicarga Ah, yo no te vas a ver Tu programa Qué lujo Estilos, jodios Qué lujo esto Viendo T.E.T.E. Comiendo Ay Es el mejor momento de mi día Increíble Gente, ¿cómo va? Me vine acá Vamos a ir a cenar Con las chicas Ale, loco Está lloviendo No para de llover Un día En este lugar Llamado Buenos Aires Me cayó una gota Qué horrible Cuando te caiga una gota Así Que no sabés Si es el medio El perro O la lluvia O el aire acondicionado O qué verga es Así que nada Ahí nos van Me van a bajar a abrir Vamos a bajar Vamos a bajar Dale Dale Dale, para Belén Para, por favor Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Para, para Para Iba aquí o si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!